¡Lazarito se robó los corazones! Es un perrito que llegó a la primaria 18 de marzo en Canasín, Yucatán. Se encontraba lacimado y en busca de un refugio. Los alumnos y la maestra Julia los rescataron y se volvió parte del grupo. Un alumno más. Él llegó en condiciones muy desfavorables. Tenía la patita fracturada, tenía la carrera dislocada, tenía heridas y también parásitos. Y pues con la ayuda de la directora pudimos rescatarlo y que quede en buenas condiciones. Con Lazarito, los niños también aprenden a ser respetuosos con los animales y qué cuidado deben de llevar. Han recibido el apoyo de asociaciones para esterilizar a las mascotas de los estudiantes y recaudar croquetas. Ahorita los niños tienen empatía, ellos han aprendido acerca del bienestar animal. Antes no sabían que los perritos también tenían que ser llevados a un doctor, bueno, a un veterinario. Ahorita ya saben que es una esterilización, no tenían ellos idea de las ventajas de una esterilización. Ya hemos hecho aquí, incluso hicimos una campaña, hicimos aquí 35, 40 esterilizaciones. Se ha vuelto parte importante de la comunidad estudiantil, ganándose el cariño de todos. Se ha quedado acá con nosotros, logró la convivencia con los niños, interactuó con ellos y pues toda la comunidad lo adoptó. Los maestros, los papás que en ocasiones le han traído sus croquetitas, comida y se quedaba los fines de semana acá. Pero pues a veces la maestra pues se lo lleva para que esté con ella, ¿no? Pero pues es un integrante más de la comunidad educativa. Lazarito también ha inspirado a los niños para tomar un papel más activo en la protección y cuidado. Lamentan que algunas personas maltraten a los animales. Me he sentido muy bien porque es bonito que tengamos un proyecto así. Me gustaría cuando sea grande, comprar un terreno y abrir como un albergue de animales. Que hay muchos animales maltratados y hay que ayudarlos. La verdad. Los jóvenes también se cargan de darle de comer, jugar con él y atenderlo.